Una peculiar forma de diversión que cada día cuenta con más adeptos. Rincón de la Victoria ha asistido al nacimiento de la Asociación Juvenil Rinkogamis, un colectivo que agrupa a los amantes del manga de la localidad y que ha aportado a la juventud rinconera una nueva alternativa de diversión. Videojuegos, música, cómics o juegos de rol, además de los disfraces elaborados artesanalmente e inspirados en Japón, la cuna del manga, son algunas de las diversiones de este colectivo, que agrupa un sector cada vez más numeroso de la población. La concejala de juventud del Ayuntamiento de Rincón, Belén Caballero, ha expresado el apoyo municipal a este colectivo, principalmente porque supone una alternativa de ocio para la juventud. El estar en el área de juventud con esta asociación Rinkogamis era importante, importante porque, como ellos y como Ángel ya os explicará también, es buscar una alternativa, las alternativas, por ejemplo, al botellón o a tantísimas otras cuestiones que se plantean hoy en día con la juventud, tiene alternativas y soluciones como estar en una asociación como es Rinkogamis. Por su parte, el tesorero de la asociación Ángel Cabrera se ha referido a la particular forma de diversión de este colectivo, cuyos miembros se autodenominan Frikis. Y tenemos una forma muy peculiar de divertirnos, bien a través de los videojuegos, a través de convivencias, eventos de todo tipo, manualidades, pasamos, como podréis comprobar, muchas horas construyendo nuestros disfraces, nuestra forma de expresión no verbal, que es la que llevamos a todos los eventos, y consideramos que esta forma de entender la juventud, de entender la diversión, es muy sana, nos alejamos y, es más, rechazamos contundentemente cualquier tipo de actividad no sana, como es el beber, el fumar, nadie de aquí fuma, nadie de aquí bebe, nadie de aquí toma sustancias raras, y, bueno, creemos que es una alternativa muy viable. De hecho, en el mundo, todos los Frikis, que es nuestra autodenominación, tenemos ese mismo sentimiento, de rechazo hacia lo que no nos permite ser libres. Asimismo, Cabrera ha destacado la evolución fulgurante de la asociación desde su creación en noviembre. Hasta el punto de que en tan poquitos meses nos hemos convertido en el referente en Málaga. Somos la primera asociación de manga y anime en Málaga y, como tal, está bajo nuestra responsabilidad hacer el Salón Provincial de Manga y Anime, que este año será a final de verano y estará en el Rincón de la Victoria.